y hola que tal amigos youtuberos aquí son monestros y continuando con el gameplay de gta de acá en los misiones de lowriders bueno estamos aquí en la segunda y la mar justo me está llamando así que vamos a contestar está mal por si acaso esta misión creo que es de dos así que no sé quién quiere el que llegue primero a la ld va a ir conmigo entonces copiados el que llegue primero a la ld va a empezar conmigo esa misión y los otros dos ya puedan la ustedes para que no se demoren y sepan cómo va la misión también y pinche asesina y que suena de mi celular coño quien se salió de la llamada sonó como que donde se le ve a donde yo estoy por verdad que ustedes lo tienen creo el edén otro lado es el que llegue el primero donde estoy donde me encuentro es donde se debe hacer la misión la madre auto de mierda el metro listo ya llegué igual ni quería pero igual no se va a repetir o sea lo siguiente digamos que si en esta viene eric entonces la siguiente no se puede tiene que ser entre jefferson y tú alejandro entonces así no ya me cagué ay no ya lento y discreto bueno vamos entrando y ya el que llegue pues no sé no a ver te voy a esperar el que llegue primero bueno ya llegó eric no pasó con la llamada aún te saliste tú eric que pasó con la llamada no algo pasó con la llamada no creo que si empezó a sonar no como que alguien se salió o no sé he hecho he hecho así un derrape a lo que en bloque en su vida derrapando así en el aire donde están nector de la playa ah mírame arriba en el muelle ah ya 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 tenia dinero es que la madre está que jode llamando si déjalo ahí pero yo aquí estoy pues bueno ya llegué ya listo entonces voy a invitarlo a eric no él no ha llegado bueno eso si es verdad no ha llegado acá bueno al que salga primero a ver el que entre primero acá cuando ponga ya no está que me llama la huevada ¿entro al LLV? eh no espérate estoy en el LLV no no espere, espere, espere ah ya el que entre ahí dale Vita ya le invité a ver el que entre no no pero capaz entra Jeffers una vez y ni siquiera está entonces cerrada dice cerrada así dice no puedo entrar pues no digo ya está satanas y entra jajaja bueno ya entonces ustedes saben la del medio de la que está aquí y ¿y cómo la hacemos? eh no sé el que la tenga para hacerla debe ser eric yo creo o no sé lento y discreto ajá esa entonces invítalo ahí a Alejandro y haganle a ustedes dos esa misión mientras yo hago con esta con Jeffers satanás claro yo haré circulitos acá los dos demonios acá yo es difícil ¿no? eh sí claro wey para que valga la pena alta pinche demonio ¿cómo se llama este wey? emine jajaja demonio emine yo te esperaré y tú vas dale Vita porque si no me meten copy ¿y el que hay que hacer en esta misión? llevar dos carros sin que te vea la policía y después aguantar a una oleada que van a venir ya ya te dije todo en esta mano este es el burro ser el burro mi munición pinche la mar ¿con quién te juntas? ¿como esta misión ser el aguantado? ¿se es el aguantado? ¿se es el...? Esta pintura facial es tan perfecta que ni con la lluvia Ah, ni la mía tampoco Creo que me echó a Betón Este pinche negro que tenía ese un... Un... ¿Cómo se llama eso? Tenía que hacerle entrega a un amigo, dice Un favor, un favor, eh ¿Cuál quieres tú? Yo quiero, yo quiero el negrito Pero yo soy negro, tienes que ir en el rojo Tú eres el rojo porque eres el rojo y yo voy en el negro porque soy negro No, f***, bien, nigo Bueno, ya, pasamos a su historia Bien, nigo No, no, no No, 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 no Estar guatzambeando como es Vengo a Shakir o ni de mi carro Bueno, vamos Mira, mira Ya, que no te vea la poli nada más, ya sabes cómo es esto Creo que los p*** poli no se atrapen Vete a la policía a la derecha Oye, Eric, me torra a ti viendo mi timón doblado Mi timón doblado, ¿cómo es? No, ya te vieron, chingados Inchicarro que me chocan Viene a rotearse De verga la vida Ya lo vieron a Satanás No puede ser Los carros me chocan y la policía me detecta Sí Bueno, vamos suave y dicen que nos vean Sí, despacio no vayan, la cosa ha sido despacio, no Igual como que no aceleran mucho estos No, se aceleran, tienen buena aceleración Solo que, bueno, no sé qué mierda les ha hecho Jefferson para que lo detecte No sé, un carro se me ha metido y... Bueno, lo que acaba de hacer este Jero pues es tirarme al agua ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Al agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Y empezaron ellos... Ellos por su parte y nosotros por la nuestra, creo Yo lo empujé, yo lo cerré como que contra... Uy, porque me acaba de cagar la vida Como que contra la reja esa ¡Oye, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! Te ayudo a dar la huequita ahí, ¿eh? ¡Claro! Que Jero, mamá, me acaba de cagar la vida, ¿no? ¡Aaah! ¡Tengo que esquivar a los polis! Sí, que no te detecten En su radar, pues, claramente tienes que hacer que no te vean Porque si te ven ya un poquitito, nomás que toques el radar de los polis, ya fuiste Te he prestado hasta por tola porque este pajero me ha tirado ahí a la mierda ¡A Mario! Acaba de cagar la infancia Estoy siguiendo ahí, hermano ¡La infancia! ¡Oh, shit! Es que no te vean, Martina ¡No, no! ¡Ya! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡No jodas, en serio! ¡No, puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Por acá, a la izquierda, mira, miras ¿Cuál es una foto eso, carajo? Teníamos que rindicelo porque te caíste de casualidad Bueno, pero ya estaba llegando De casualidad Yo también, pero... Por la carada que no... ¡Puede ser! 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 ¡Oh, esta tía viene por mí! ¡No! ¿Ya te vieron? ¡Ya vamos! ¡Vilax! ¡Vilax! ¡Ahora! ¡Ey! Desapareció uno ahí, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aparece un poli! ¡Está volviendo por acá! ¡Aparece un poli! ¡Aparece un poli! ¡Aparece un poli! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Uy! ¡No aparece ningún poli! ¡Mira qué suerte! ¡Ya sigue tranquilo! ¡Me ha pegado dentro de mí! ¡No jodas! ¡No me botes al agua! ¡No me botes al agua! ¡Ya está llegando Jefferson! ¡Ah! ¡Sí, poli! ¡Acá está aquí! ¡Ah! ¡Por acá! ¡No! 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 ¡No llames la atención! ¡Vamos haciendo caballito! ¡Y no llames la atención! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Y su carro! ¡Qué pedo! ¡Busca si me agarra! ¡Auu! ¡Aquí a la chingada! ¡No puedo subir la vereda por la suspensión! ¡Jajaja! ¡Estaba bien pegado al suelo! ¡Es el turbopropulsor como hace un rato! ¡Oye ahí vino justo en la otra curva! ¡No sé qué sé! ¡Listo! ¡Llegué! ¡Carajo! 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 ¡Jeropa! ¡Mandelorto! ¡Hola! ¡No! ¡Ya se dio la vuelta! ¡Sí! ¡Hola chiquillo! ¡Llegué! ¡Hola! ¡Ya aparece otro más allá! ¡Carajo! ¡Voy a poner una mina por allá! Algo me dice que se va a voltear por acá. Y otra por acá. Ya te deja que se pase. Está viniendo creo. Sí está viniendo. Por si acaso he puesto minas. ¡Jeferson! ¡Cuidado! ¡Viene! ¡Viene! ¡Retrocede! ¡Ven acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que irnos! ¡Cuidado! ¡Este huevo! ¡Mi mina! ¿Qué fue? Me hizo gastar ese huevo. ¡No! ¡El otro! ¡El NPC! ¡Este izquierda! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Dispara! ¡Y ahora! ¡Dispara a la derecha! ¡Que no se muere este estupe! ¡Ya después de llegar! ¡En techo! ¡En techo! ¡En techo! ¡Manto uno! ¡Abajo! Creo que hay que matar gente. Bueno, puede siempre. Ya vamos. Pero de otro lado. Tú ve disparando. Cuarto. Cúbrete, que no te disparan. Bueno, ya llegamos. Llego al lugar de trato sin que te vea la poli. ¿Y esos puntitos azules que son? Amigos. Vienen de acá. Ya llegué. Después te puedes bajar del auto. Sí, sí, sí. Te vas a tener que bajar. Espera tu parte. Pero no a los azules. Sí, no a los azules. No se frea todo. ¿Bajarme sí o sí? Sí. Listo. Ya no cojamos. Se está fumando marihuana. Me voy a agarrar la plata. La plata, güey. Estoy pobre. No decampeamos, güey. Ya viene el negro. Buen día. Veamos de qué lado vienen. Vamos en contrasentido. Nos cubrimos. Voy a cubrir acá, güey. Ya vienen, ya vienen. Ahí vienen. No se echa la culpa, güey. No se echa la culpa cuando no tenemos la culpa de nada. Yeah. ¿Dónde está Jeropa, man? Allá vete bien. Ahí se intenta. Cuidado con los azules, cuido con los azules. Ya están hechos cagar, ya. Pichin negro, fumo. Ay, ese pichin. Casi nos atropella. Vivo por el otro lado, voy por el otro lado. Bueno, ya. Se bajaron, bueno. Misión superior. Latino para mí. Me están dando por atrás. Me están dando por atrás. ¿Cómo que te están dando por atrás? ¿Qué pasa? Arriba, 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 arriba. No se mueran, nada, no se mueran. Encima no dice nada. Me están dando por atrás. Me están dando por atrás. Me están dando por atrás. Pichin, Alejandro. Bueno, nosotros ya lo hicimos. Yo soy Jason. Él es un demonio. Y bueno. Esto es Jackass. Esto es Jackass. Esto es Jackass. Esto es Jackass, esto es Jackass. Cuidado. Cuidado. Esto es Jackass. Bueno, así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de las misiones de GTA. De Call of Raider. Y nos vemos en el próximo video. ¡No, no, no! ¡Pero soy inmortal, se supone! No mames, un cargador entero para matar de él. ¿Has visto? Es un demasiado poder para el deal. No, no, no. ¡Hijo de fruta, hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! Así que bueno, ya nos vemos en el siguiente video, amigos. ¡Chao! ¡Chao! Y mientras ellos terminan, esta la misión. ¡Ah, qué cara! Los dos se murieron. ¡Chao! Los dos a la vez. ¡Chao! Ya nos veremos en la siguiente misión. ¡Nos vemos! ¡Chao!